Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es Todo y Más Net. Y ahora hoy lo que os quiero hablar es un poco de la noticia que muchos habréis visto ya por internet y es sobre que Microsoft ha cancelado todos sus eventos presenciales. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, como todos sabéis, aunque ahora está el tema de España un poco y el tema de quedarse en casa y todo, en América ha tardado un poco más en llegar, o al menos ha tardado un poco más en llegar la cantidad de casos que está habiendo comparado con lo que ha habido aquí. Sí, parece que ha ido un poco en orden, primero China, luego Italia, luego España, luego Estados Unidos. Y ya han comentado allí que, bueno, hace ya tiempo que han dejado de ir a eventos, que han dicho que no iban a ir a eventos, que sobre todo internacionales, para evitar problemas y también para sus trabajadores, para no ponerlos en riesgo. Y además lo que han dicho es que, bueno, que de momento lo que van a hacer es eliminar todo lo que son eventos presenciales. Únicamente se van a basar en los eventos digitales. Grabaciones, eventos que puedan ser online, conversaciones de temas de juegos o presentaciones todo online, etc. Algo que, bueno, estamos más o menos acostumbrados en el siglo en el que estamos. Y al final si lo pensamos realmente, pensamos realmente la mayoría de la gente que ve el E3 lo suele ver desde casa, ve las conferencias, ve las noticias por internet, pero muy poca gente va comparado con los que están allí realmente, o comparado con la gente que sí que va. Al final los que la mayoría de las personas lo vemos en casa. Para nosotros los E3 casi todos son digitales. Pero hace poco también salió la noticia de que el E3 había intentado crear un servicio, una especie como E3 digital, y no había recibido suficiente ayuda sobre las compañías. Parece ser que las compañías todas quieren crear su propio evento, aunque sean más pequeños, y parece ser que la mayoría han rechazado la idea de hacer o de compaginar un E3 digital. Lo encuentro que es un poco de mala educación, ya que es el E3 el que siempre ha avivado en las compañías, las ha dado a conocer, las ha permitido publicar vídeos, publicar información, etc. Y claro, ahora que te pidan unos cuantos vídeos para poder hacer un evento y decirles que no, que lo vas a hacer por tu cuenta o algo así, no sé, no es tan... Pero bueno, ahora se dice que el E3 va a ser reinventado, que el año que viene quieren hacerlo mejor, con más cosas, con más contenido, cosa que me parece bien al final. Poco a poco los eventos y todas estas cosas, incluso aunque sean online o de la manera que sean, se van reinventando. Y parece ser que vamos a tener, seguramente en el tiempo del E3, aunque no sea proporcionado por el E3, vamos a tener diversas noticias, diversos vídeos, anunciando los nuevos juegos del año, anunciando el nuevo contenido, todo lo que se va a sacar, servicios, mil cosas. Y bueno, por eso Microsoft también se ha apuntado y ha dicho lo mismo, que la mayoría de las compañías que se van a dejar de hacer eventos presenciales, cosa que veo que es normal, como está cayendo el tema y como va la cosa, no puedes meter a 100.000 personas en un sitio o a 50.000 o a 10.000, da igual, la cantidad que sea. Sería muy irresponsable crear un evento con miles y miles de personas confinadas o apretadas o unas cerca de otras que podrían promover que se contagiasen o lo que fuese. Y bueno, es una opción más que lógica. Yo personalmente apoyo totalmente a cualquier empresa que en esos momentos opine eso. Además que evitas el riesgo, como ya he dicho, de que tus trabajadores puedan ir a cualquier sitio, puedan ir a otro país o tengan que arriesgar su vida contagiándose de la infección. Y creo que es algo muy normal y algo que tendríamos que ver poco a poco de una manera más corriente. Sobre todo porque, bueno, afortunadamente vivimos en un mundo en el que Internet ha evolucionado bastante, en el que podemos hacer muchas cosas con él. Y una es estar informados cada día, cada minuto. Vemos como las revistas de videojuegos, estamos haciendo mucho. Cerró la revista de videojuegos de Microsoft, que llevaba casi 20 años emitiéndose, desde el 2001 aproximadamente. Y realmente hoy en día casi todo el mundo prefiere, en vez de ver los anuncios una vez por semana, prefiere, o una vez al mes, como sale en muchas revistas, prefiere entrar cada día a su página web de confianza de videojuegos y poder ver las noticias. Es algo normal. Estamos informados al día. Si un día sale un juego al día siguiente, podemos analizar, podemos ver cómo es y sin miedo a equivocarnos a la hora de comprarlo. Tenemos muchas opciones que nos ofrece Internet y que nos permite hacer de una manera muy factible. como por ejemplo comprar juegos digitales, ya que ahora es más difícil salir de casa y dar problemas. Es otra opción. Y bueno, los eventos no es algo diferente. Es algo que también se ha cambiado la manera de verlos, al menos de momento. Posiblemente el año que viene volverá a ver eventos físicos, porque siempre hay gente a la que le gusta ir, hacer los típicos shows, la información que dan y todo. Pero lo más importante es eso, es intentar pasar el día a día, seguir con intentar verlos e informarnos, intentar saber todo lo que va a pasar en el mundo de los videojuegos sobre este tema. Bueno, y esperemos que Internet vuelva el año que viene y que las empresas como Microsoft se dediquen a eso, a intentar hacer cosas digitales y de momento no arriesgar la vida de las personas y no hacer grandes eventos con mucha gente. Esto ha sido todo en TodoMásNet. Espero que os haya gustado el video. Y bueno, ¡hasta otra!